hola amigos bienvenidos a este tu canal electronics un canal dedicado a la electrónica la tecnología hoy te voy a indicar cómo crear un pcb cómo hacerlo la panelización y cómo hacer las técnicas para poderlo soldar como pedir el stencil en la empresa pc de guay en este caso vamos a hacer un pcb el cual ya más o menos hemos trabajado en el canal en este caso vamos a hablar del sg también el mg es algo muy cotidiano en la vida profesional la parte de biomédica yo ya hice un tutorial que se llama sensor analógico para monitorear el ritmo cardíaco sg con ad 8232 ahí explique qué es el sg en el cuerpo humano se genera gran variedad de señales eléctricas provocadas por la actividad química que tiene lugar nervios y músculos en este caso es la actividad muscular ahora qué propiamente hace el sg el triángulo de ito buen lo que es unos biopotenciales especiales entonces la tarjeta que les voy a indicar el día de hoy aunque no es tanto la tarjeta sino la técnica cómo lograr obtener una tarjeta de este estilo en otro tutorial ya les explicaré ya en detalle el funcionamiento de la tarjeta hoy solamente es como indicar cómo se la crea cómo se la solicita y cómo la soldamos como usamos ciertas herramientas en este caso en el triángulo de ito buen hay unos biopotenciales que es la carga eléctrica o por decir los voltajes por decirlo de otra manera un poco más específico en el cuerpo humano y esto se genera en esta parte entonces cuando nosotros colocamos unos electrodos en cierta posición podemos detectar este tipo de señales conocidas como p p r q r s st t y la u este tipo de señales se pueden detectar con sensores mío eléctricos con sensores electrocardiográficos así normalmente se le llaman o también conocidos como sensores encefalográficos en sí todos los sensores o electrodos son lo mismo cuando digo electrodos hago referencia por ejemplo a este tipo de electrodos que vemos aquí este tipo de electrodos por ejemplo vamos acá estos son dispositivos que tienen una conductividad con el cuerpo humano y que te permite hacer ese monitoreo normalmente en el mercado venden tarjetas ya diseñadas para hacer sg mg o eje que te permiten cualquiera de las tres señales la diferencia solamente son las frecuencias de corte que se trabaja para esto se necesita trabajar con filtros analógicos habiéndote dicho esto entonces en aquella oportunidad pues expresé lo que era un acondicionamiento de señal que se requiere lo que es un amplificador de instrumentación y unos filtros activos el amplificador de instrumentación es una configuración de electrodos que se conectan a este integrado por decirlo en el caso de biopotenciales claro que puede ser otro tipo de señales y esos biopotenciales se ingresan por b1 y por b2 y luego sale por bout una sola señal que si ingresan dos señales iguales él las detecta en modo rechazo en modo común y saca cero si las dos señales son diferentes es entonces en la suma o la resta pues obviamente este por lo común es una resta porque es un diferencial y luego a la salida sale una señal única esto es en sí lo que hace este tipo de dispositivos y en esa oportunidad pues les indicaba por ejemplo este integrado que ya tiene básicamente todo esta configuración o estos prototipos lo que tienen es unos filtros pasa altos pasa banda y esos pasa banda son pasa altos y pasa bajos que mezclados hacen el pasa banda y también tienen unos filtros rechaza banda con estos filtros y esta configuración me permite a mí poder detectar los biopotenciales de cuerpo humano y ser amplificados más o menos hasta entre 1 a 5 voltios pues dependiendo de las configuraciones en sí hay tarjetas que ya se dedican a hacer esto pues yo ya les expliqué todo el cuento bueno vamos a indicarles más o menos como una señal con en ese vídeo que yo les les expresaba vamos a mirar acá un poquito y obteníamos este tipo de señales con esos integrados que me parecen una perfección algo muy 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 chévere que podemos lograr obtener esto en el canal ya había hecho también un emg el principio es el mismo o sea no va a cambiar en nada es lo mismo es la misma tarjeta con la diferencia que la que te voy a presentar ahora es un poco más sofisticada aquí te indique lo que es la tapa de aislamiento la tapa de pasa altos la tapa de pasabajos esta es la misma tarjeta que tengo en la actualidad pero un poquito modificada para que genere un mejor filtraje la hicimos superficial la hicimos con componentes normales a indique la técnica de soldadura y te indique lo que es el mg vamos a hablar un momento y en la parte de la pantalla podemos ver el movimiento mira cada vez que yo hago el movimiento de la mano podemos detectar el movimiento muscular y se puede detectar el biopotencial vamos a mirar un poquito más acá adelante como para indicarte y podemos ver esto eso se llama electromiografía y también está la electrocardiografía entonces este tipo de señales de este tipo de sensores son lo mismo ahora también tengo otro vídeo donde estábamos mg y también indicaba al principio de una tarjeta que ya la venden vamos a mirar por acá quiero que veas más o menos eso ahí está ahí está la tarjeta sg y te permitía detectar los pulsos de la mano hice otra tarjeta si hice otra tarjeta entonces en conclusión este tipo de tarjetas lo que hace es adquirir las señales biopotenciales del cuerpo y nos permite crear una tarjeta la tarjeta la cual llegado es esta esta tarjeta que vemos acá no te voy a indicar el plano solamente este porque está en proceso de desarrollo en este caso tenemos esta tarjeta y esta tarjeta tiene todo lo que les acabo de comentar ahora esta tarjeta es creada de cuatro capas como yo la creo primero tenemos el esquemático se hacen las pruebas en protoboard luego de pasar a protoboard pasamos a desarrollo en software en este caso yo manejo eagle y luego hacemos todo el montaje y en mi caso me gusta hacerle el autorouteo cuando hacemos el autorouteo verificamos que toda la configuración esté bien de todas las capas esta es una pcb de cuatro capas si mal no recuerdo tres cuatro capas no recuerdo muy bien al final cómo quedó y tenemos toda la configuración smd luego si tú quieres aprovechar la pcb porque esta es una pcb muy pequeña y quieres mandar a traer varias entonces tenemos que crear un panel panelización es tener esta pegada pero pegada en varios bloques por ejemplo así lo único que se hace es pegar las cuatro copiarlas y pegarlas copiarlas ya tengo un vídeo que estará en la descripción de cómo se hace la panelización y dejamos las rayas en la mitad para que la el router cuando pase la cnc rute toda esa parte y rompa pero nos deje la pcb como lista para poderla partir no del todo atravesada de esta manera tenemos una pcb más o menos de 10 por 10 y luego vamos a generar los códigos gerber cuando tú ya tienes el primer pcb está perfecto entonces la panelizas la dejas de esta manera que es la mejor forma que yo te recomiendo luego vas a la parte superior donde dice cam procesor y aquí podemos ver gerber y en gerber está top que es la capa superior botón que la la capa inferior profil es el perfil soldermask esto es lo que yo necesito subir ese soldermask en realidad va a ser mi stencil el stencil va a ser como es un superficial voy a tener un stencil que yo lo coloque encima y luego lo voy a aplicar estaño para poder colocar luego los componentes y con estación de calor soplera todo eso lo vamos a ver en este tutorial entonces todo esto se genera luego aquí le dices exportar a zip y generas el código gerber de lo que tú tengas y esto lo envías a la empresa a desarrollar en este caso es tu modelo tu plano luego nos vamos a pcb way y nos vamos a colocarle por ejemplo como es una pcb de 100 milímetros nos lo colocamos 100 milímetros por 100 milímetros yo mismo la panelicé luego le damos clic en cotizar le podemos colocar dos o tres capas luego de esto necesito que sea panel creado por el cliente en este caso yo lo cree cuántas pcb quiero por ejemplo puedo hacer 10 pcb 10 paneles esta es la ventaja cuando la empresa te crea te cuenta cada panel suelto y panelizado el panel total entonces te cobran más en este caso cuando tú lo panelizas para la empresa un panel que tenga cuatro pcb es cuenta como uno y esa es la ventaja para crear más paneles en este caso vamos a decirle que vamos a hacer de cuatro capas fr4 el material es de tamaño 1.6 lo dejamos ahí el color el color si lo podemos colocar de lo que tú quieras si colocas de color verde es más económico si lo colocas de color azul es un poquito más caro entonces lo colocamos ahí de color azul luego dejamos lo normal que está ahí que sea la serigrafa de color blanco hash con plomo recomiendo con plomo para que te pegue mejor la soldadura y luego nos vamos acá plantilla smd le damos clic y le decimos para marco no sin marco para marco es cuando tú creas o tienes en tu local en tu taller una especie de como un marco de madera especial para poderlo sujetar y que esto solamente estemos colocando pcb se coloca hasta año se coloca pcb se coloca hasta año en cadena en este caso va a ser un pcb sencillo por tanto va a ser sin marco aquí tamaño personalizado este es el tamaño que yo solamente necesito y en este caso lo que yo necesito hacer es capa superficial en la capa superior que es top entonces le dejamos capa superior cuántas piezas yo quiero solamente uno tamaño de 0.12 milímetros es más que suficiente que es como el estándar que uno maneja esto es el grosor del stencil y luego le decimos puntos fiduciales existentes ninguno electro pulido no dejamos ahí y le damos clic en calcular y luego cuando le damos clic en calcular me dice más o menos el costo que va a tener lo que es el pcb acá podemos colocar ya pcb avanzado si quisiéramos lo que lo quisiéramos mandar a diseñar a montaje lo que tú quieres luego de hacer el cálculo escoges el país colocas la empresa que tú quieras hacer el envío te recomiendo de hl que es la mejor empresa luego de eso más o menos esperamos entre 4 a 8 días que llegue por ejemplo a colombia pagas la aduana y tus pcb van a llegar a su lugar de destino así que vamos a mirar el pcb a ver cómo nos quedó aquí tenemos ya nuestro pcb el cual lo hemos pedido en el proceso anterior también nos llegó estos obsequios que son unas pequeñas reglas donde tenemos diferentes bases que es algo muy típico de la empresa que nos suele regalar miren este es por un lado por el otro son componentes smd y algunos de estos componentes son los que vamos a utilizar acá en el proceso obviamente también nos llega nuestro respectivo lapicero de pcb así que vamos a destaparlo entonces mira esta es la cara de presentación y quedó los cuatro pcb en uno con la respectiva guía para ser quebrados como los diseñamos en eagles o simplemente es cuestión de poderlos quebrar y tenemos también lo que es el stencil entonces vamos a verificar el stencil miren nuestro stencil que bonito nosotros podemos mandar a diseñar el stencil y esto es para trabajar cuatro tarjetas de una vez o sea colocamos de esta manera ubicamos lo que son los componentes obviamente los componentes están a ver cómo sería veamos creo que es así así es la cara de componentes entonces mira aquí están los dos capacitores los capacitores y colocaríamos así luego aplicamos estaño colocamos los componentes y soldados en este caso solamente voy a soldar una sola psd así que vamos a quebrar la vamos a ver sin mucha fuerza y vamos a quebrar otra listo esta sí necesitaré ayuda de lo que es una pinza para poderla quebrar listo ya tenemos nuestra pcb ahora que necesitamos necesitamos lo que son los componentes electrónicos superficiales que vamos a utilizar qué componentes son pues necesitamos los integrados lo que son los las protecciones necesitamos resistores capacitores y todo lo que necesitemos para hacer la respectiva soldadura así que comenzaremos en esta etapa hacer las la ubicación de los componentes utilizando obviamente nuestro stencil entonces primero aplicaremos el estaño en pasta luego ubicaremos los componentes y con estación de calor lo que es derritiremos el estaño en este caso vamos a utilizar este estaño es el que voy a utilizar marcar relay tenemos el émbolo que va en esta parte para poder extraer lo que es el estaño como tal lo vamos a aplicar y vamos a colocar los componentes entonces todo este proceso lo trataremos de hacer de la forma más transparente posible vamos a grabarlo con un microscopio para poder hacer todo el proceso de soldadura así que vamos a la siguiente etapa que vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.